La puerta, mira tu, la puerta, tu pareces blanca, pareces morena, te te agarró, te te agarró, te llevo pa' 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 el carajo, te quiero ver La puerta, mira tu, 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 la Si no, te veo mierda MRAÍNA 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 Mira la puerta, mira, tú estás muerta Tu pareces blanca, paredes moreras ¿Te agarró, no te agarró? Te llevo ma-pam-pam-pamá ¿Te hartas cuajeras? ¡No te quiero pagar! ¡Terinada mara-no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!